o la que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 méxico esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas que quedaron en los primeros 10 lugares del top 10 de taquilla en todos los cines nacionales o al menos los que siguen abiertos también al final de la tabla habitual del top 10 habitual tengo preparada otra pequeña gráfica que vamos a comentar pues en su debido momento pero primero si me permiten déjenme montar la máquina del tiempo y hacer un pequeño flashback a las películas que se estrenaron un fin de semana como éste de una fecha como ésta un 22 de abril pero de aquel de aquel lejano 2011 las películas de acción o ciencia ficción bueno menos una de ellas es vaga ciencia ficción tenemos limitless con bradley cooper y robert de niro y abby cornish según el póster pero no mereció ella estar en el póster sólo tenemos hay un mal photoshop con bradley cooper y robert de niro y otro mal photoshop que también se estrenó por aquellos tiempos es the mechanic un remake de aquella vieja película de charles bronson pues bueno tenemos the mechanic con jason statham y ben foster otras curiosidades que salieron por aquellos tiempos tenemos de catherine hardwick su siguiente película justo después de twilight se engranó con los vampiros les añadió hombres lobos y una pequeña caperucita roja tenemos amanda seyfried como red riding hood o la chica de la capa roja no recuerdo cómo le pusieron español pero pues es una de estas adaptaciones de la busa caperuza roja no y también por otro lado se estrena esta coproducción méxico eeuu from prada to nada o pobres divas coproducida por méxico eeuu una tendencia que seguiríamos viendo por los próximos 10 años ahí está de prada a nada que me parece que es una adaptación libre de sensatez y sentimientos aquella clásica novela de jane austen así que pues bueno ahí está para todos ustedes se quieren revisitar un poco de historia pero ahora sí vamos a pasar al top 10 vamos a ver cuáles fueron las 10 películas que quedaron en las primeras 10 posiciones de la carterera este fin de semana en décimo lugar una película mexicana que corre el riesgo de desaparecer juega conmigo que si recuerdan se sostuvo en las primeras cinco posiciones en el top 3 y en el número 4 por varias semanas pues bueno después de siete semanas descendió cuatro peldaños desde el 7 cayó hasta el número 10 y pues ya es muy probable que la próxima semana no aparezca en el top ahorita volverá a ser relevante cuando hablemos de esta tabla especial que les tengo preparada pero pues de momento juega conmigo a punto de salir por completo del top en noveno lugar sorpresivamente en mi humilde opinión esta película se sostiene por tres semanas consecutivas de universal picture promising young woman o hermosa venganza que justo viene de ganar un oscar a mejor guión original me parece emerald fenel la directora y guionista de la movie se llevó la estatuilla por mejor guión original de la misma manera descendiendo un peldaño del 7 al 8 esta otra película que se llevó dos estatuillas una anticipada probablemente la otra completamente sorpresiva de father el padre se llevó mejor guión adaptado y también el controversial mejor actor esta película distribuida por cima entertainment tiene un mes en las carteleras y desciende del 7 al 8 y tomando su lugar en séptimo lugar descendiendo tres peldaños de tulip pictures tenemos otra película de terror tenemos relic herencia maldita después de tres semanas pues ya va cayendo hasta el séptimo lugar la película mexicana que de algún modo ocupa el lugar de después de ti pues después de esa película llega todo lo invisible de cine polis distribución debuta en un ligeramente bajo sexto lugar pero pues estaba enfrentándose varios titanes que ahorita vamos a mencionar así que pues bueno otra película mexicana me parece que es la tercera o cuarta película mexicana que estrena en lo que va del año creo que la tercera porque la cuarta fue dime cuando tú que de algún modo viene arrastrándose del 2020 y eventualmente conforme avance el año voy a estar preparando unas tablas este especiales solamente hablando exclusivamente de cine mexicano eso va a llegar en su momento ya que haya suficientes películas mexicanas que se hayan estrenado pero pues de algún modo se ha mantenido saludable la presencia de las películas mexicanas en el top ten usualmente ya tiene casi como un mes donde usualmente hay una o dos movies mexicanas así que pues eso se ve como una señal también positiva en quinto lugar cayendo dos posiciones del 3 hasta el número 5 de diamond films tenemos en guerra con mi abuelo o the war with grandpa después de un mes completo en cartelera pues ya se posiciona esta comedia en quinto lugar mortal kombat cayó hasta el cuarto lugar del segundo después de haber estrenado en segundo lugar pues ahora descendió dos posiciones hasta el cuarto lugar después de tan solo dos semanas esta movie de warner bros pictures una de las movies de algún modo más anticipadas en lo que va del año pues ya ya cayó hasta el cuarto lugar lo cual no sé si se ha de preocuparse o no lo iremos viendo conforme progresa en las semanas y los meses y otra película que sorpresivamente al fin después de estar un mes en primer lugar al fin logró otro monstruo destronar a la película y Godzilla vs Kong repito que se aferró por cuatro semanas consecutivas al número uno nadie podía tumbarla incluso mortal kombat no pudo tumbarla pues al fin alguien logró deslizarla del primero hasta el tercer lugar cayendo dos posiciones en segundo lugar otro estreno que siempre estos estrenos animados yo usualmente los tengo como entre comillas porque son más que estrenos son como funciones especiales o proyecciones no organizadas o orquestadas por los fans pues bueno demon slayer mugen train la película otro de estos animes que si revisitan los programas pasados se darán cuenta que ha sido un fenómeno muy popular este recuerdo face day night que se estrenó hace varios meses o hace varias semanas también la de violet evergarden y pues ahora demon slayer que también es una especie de fenómeno mundial estuvo en el top de varias tablas de varias partes del mundo pues bueno aquí en méxico no fue la excepción y logró aferrarse a un sólido segundo lugar y logró pues desplazar películas como mortal kombat godzilla vs kong así que pues es fenómeno interesante y en primer lugar la movie la gran sorpresa no es sorpresa porque ya lo mencioné hace rato el terror en méxico usualmente es muy popular pero me sorprende que haya sido una película un poco desconocida la que haya tumbado a tanto a godzilla y la mortal kombat se trata nada más y nada menos que ruega por nosotros o digan holy de sony pictures una movie que la promueven como producida por sam raimi es ópera prima el director evan espiliotopoulos espiliotopoulos nombre estos apellidos griegos no difíciles de pronunciar tiene más trayectoria como guionista aquí debuta en la dirección otra excelente bajo la supervisión de sam raimi y pues ahora sí vamos a ver esta tabla que les quería mencionar o que les estaba mencionando todo este rato se trata nada más y nada menos que de la taquilla doméstica las 10 películas que se encuentran en las primeras 10 posiciones de recaudación de ingresos en lo que va en lo que va este 2021 pueden ver claramente tres películas el 2 el 3 y el 4 que se encuentran ligeramente difuminadas o en gris es porque son películas que todavía estuvieron que se estrenaron en el 2020 pero que todavía abarcaron unas cuantas semanas del 2021 entonces técnicamente no son estrenos de este año pero las quise incluir en la tabla para que nos sirvan o les sirvan ustedes de referencia no de guía de cómo cuál es la diferencia entre las películas que han estrenado este año junto con películas que se estrenaron el pasado año pero pues cruzaron no la brecha al 2021 y podemos ver pues la gran disparidad de entrada si eliminamos esas tres películas que aparecen un poco apagadas nos damos cuenta que entregó si la versus con y tomen jerry hay casi 300 millones de pesos de diferencia y también si vemos el número 10 mortal kombat que fue otra de estas películas que se anticipaba mucho pues apenas va en el décimo lugar tiene dos semanas a diferencia de otras películas que tienen mucho más y eso es verdad pero gotzilla versus con desde la primera semana que debutó ya había casi destruido todos los récords vemos como casi cuello con cuello tenemos de marksman con 30.1 monster hunter con 30.2 y juega conmigo con 30.7 son diferencias muy minúsculas y por encima de todas estas movies está the war with grandpa o en guerra con mi abuelo con 34.4 ya mencionó tomen jerry con 55 tiene pues el quinto lugar están esas otras tres películas de referencia greenland con 74.9 de cruz 83.5 wonder woman 101.7 y kotzilla versus con con 357.5 y pues sólo hay una movie mexicana en el top 10 de taquilla doméstica lo cual se me hace bastante interesante y también como lo mencionaba hace rato procuraré hacer una similar pero únicamente de películas mexicanas cuando haya un poco más de estrenos en este momento sólo ha habido 3 está juega conmigo después de ti y todo lo invisible que lo mejor podemos añadir incluso dime cuando tú ya que lleguemos mínimo a 5 6 7 empezaremos también a analizar un poco las posiciones o la taquilla doméstica de películas mexicanas pero pues bueno ahí dejamos este show un poco más extenso que los previos porque entre más pasa el tiempo más empiezo a añadir secciones espero que también sea de su agrado y aquí dejamos esta pequeña cápsula del día de hoy este top 10 méxico ya saben esperen una nueva edición el próximo martes nos vemos